Buenos días, para mí ciertamente es una ocasión especial y cuando nos extendieron esta invitación nos sentimos bien honrados. Hay cosas que cuando uno llega a otro lugar son saludos típicos y algunos clichés, pero de corazón expresamos que es para mí un gran gozo poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y esa comunión que el Señor nos ha concedido en los últimos años es muy dulce para nosotros y poder así estrechar los lazos de comunión entre líderes es también estrechar los lazos de comunión entre iglesias. Y creemos que nuestro Señor Jesucristo en los cielos se agrada con eso. Para mí también es bueno haber venido con mi familia, así que pueden acercárseles y poder así ellos conocer un poco más. Verónica me decía, yo no conozco a nadie allí. Ella ahora conoce un poco más y estoy seguro que al final conocerá todavía a más personas. Yo quisiera hablar con ustedes de un tema que hablamos todas las semanas, de religión. Quizás el tema religión puede traerles memorias, evocar memorias del tiempo escolar. En mi caso, la clase de religión no era la más entusiasmante de todas, la más animada. De hecho, hay pocas cosas que yo recuerde que quedaron grabadas como consecuencia de las clases, de las tantas clases de religión en las que me puse en mi vida. Pero sí quisiera hablar del tema de la religión. Y no voy a hablar necesariamente de una forma favorable hacia la religión, lo cual puede parecer todavía un poco más contradictorio en este contexto. Pero debo aclarar por qué. Ciertamente la Biblia no habla del término religión necesariamente de una forma negativa. De hecho, en Santiago, capítulo 1, se habla de una religión pura y sin mácula. Hay tal religión. Sin embargo, sabemos por los días en que estamos viviendo, cómo ese término ha perdido su verdadero uso, cómo ese término y la práctica de lo que es la religión en sí puede venir a constituirse en un obstáculo para que las personas sean verdaderamente seguidoras de Dios. Y ese es mi punto. Lo que yo quisiera tratar hoy es precisamente cómo la religión se puede convertir en el obstáculo mismo para que una persona se acerque a Dios, tenga a Dios, alcance la vida eterna, llegue al cielo. Cómo la religión misma, aquello que puede ser el vehículo de salvación, se constituye en un obstáculo para esto. Vivimos en días de confusión y no tenemos que tomar tiempo para demostrarlo. O sea, cómo tantas ideas son tergiversadas en el plano ético-moral. Sabemos que las cosas están de mal en peor y a los buenos se les llama malo, a los malos se les llama bueno. Como que le cambiaron el nombre a las cosas. En el día de ayer yo estuve leyendo un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas interesantes que leía es que en cierto lugar de Europa las líneas alemanas se enfrentaban a las líneas aliadas y ellos querían poder avanzar lo más posible hacia Occidente. Y ellos lo que hicieron fue identificar a algunos alemanes que hablaban bien el inglés y les consiguieron uniformes americanos. Porque recuerden que ellos tomaban algunos presos, otros eran muertos. Y ellos entonces se disfrazaron de norteamericanos, tomaron las identificaciones, los dog tags, como le llamaban, que tenían los soldados americanos, tanto de personas que habían muerto como de los que tenían presos. Y ellos así pues se internaron dentro de las filas norteamericanas sin que se dieran cuenta, con la idea de cruzar detrás de ellos y cambiar los letreros de las ciudades. O sea que, imagínense, usted es un soldado norteamericano, le dan mapas para usted guiarse, para ir y llevar soporte de comida, de armas, etcétera, y usted no conoce necesariamente el lugar. Si no tiene los nombres correctos, las calles y las ciudades, dice a 40 kilómetros para ir a esta ciudad, y los alemanes vienen y le cambian el letrero, usted se pierde y se va para el otro lado. Y eso realmente hizo que los aliados se desorientaran, se confundieran, tuvieron que hacer una pesquisa, para tratar de identificar a todo el que estaba dentro de sus filas. Empezaron a sospechar de todos. Tanto llegaron a sospechar que detuvieron una vez a un general norteamericano. Y este oficial lo detuvieron porque cuando le hacían preguntas, por ejemplo, como, ¿Quién es la esposa de Mickey Mouse? En esa época, ahora todo el mundo lo sabe, pero en aquella época no todo el mundo sabía de la respuesta de esto. Pero a él le preguntaron, ¿Y cuál es la capital del estado de Illinois? Y él dijo, ¡Spinfield! Y las personas lo trancaron, porque el que estaba a cargo pensaba que era Chicago. El que estaba confundido era el norteamericano. Pero, ¿Cómo nosotros podemos desorientarnos cuando le cambian los nombres a las cosas? Cuando las cosas pierden su significado. Cuando lo que creemos que es una cosa es otra. Y así esos ejércitos son confundidos, y así la humanidad es confundida. ¿Qué es qué? Y así andan las personas creyendo un sinnúmero de cosas en la calle. Y mientras más postmodernos nos convertimos, más variedad de opiniones hay allá afuera en la calle. Y todas, las personas, algunos quieren que sean válidas. Por eso las personas dicen que cada quien puede llegar a Roma por su propio camino. La religión ha perdido su significado bíblico esencial. El diccionario de la Real Academia habla de religión y lo define como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión es una expresión de devoción a una deidad. Y el punto es, seamos religiosos. El hombre es una criatura religiosa. Aún aquellos que dicen no ser religiosos son religiosos. De hecho, yo creo que si nosotros viéramos la realidad de las cosas en qué ocurre en muchas iglesias o en la vida de muchas personas, veríamos que las personas al adorar lo que utilizan es un espejo porque se están adorando a ellos mismos. Las personas les fascina añoñarse, amarse, servirse y tienen un conjunto de dogmas y creencias donde ellos son la figura principal. Obviamente, ellos no lo expresan así. Ellos no dicen que la religión son ellos, pero el Dios de sus vidas son ellos mismos. así en esta confusión moral nos preguntamos ¿qué tan importante es que nosotros seamos religiosos? ¿Basta con que nosotros seamos simplemente religiosos? Y si yo soy muy, muy, muy religioso, celoso en mi religión, ¿eso me hace mejor que otros? ¿Me acerca eso a Dios? ¿Es sinónimo de estar cerca de Dios el ser religioso? Son las preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Qué es lo importante? ¿Ser religioso o encontrar la salvación? Y esas preguntas nos van acercando a los intereses de las Escrituras. Yo quisiera que nosotros fuéramos algunos pasajes, sobre todo en el libro de los Hechos, para observar cómo los seguidores, los servidores de Dios, los ministros de Dios, hablaron a personas religiosas. Y eso nos lleva de manera obligada al capítulo 17 del libro de los Hechos. Al capítulo 17 del libro de los Hechos. Es el encuentro que el apóstol Pablo tiene con los atenienses. Atenas era un lugar muy religioso. Y vamos a ver qué ocurre allí. Es una lectura un poco larga, pero quiero al mismo tiempo ir haciendo señalamientos aquí y allá para observar la interacción que Pablo tenía con personas religiosas. Dice versículo 16 de Hechos 17 Mientras Pablo los esperaba en Atena, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír o decir o en decir o oír algo nuevo. Si era novedosa la religión mejor todavía. Eso es por novedad. Si es echarse ahora cubetas de agua helada cubetas de agua helada lo que sea nuevo. Hay personas que les gusta mucho lo novedoso en este caso era lo novedoso de conceptual filosófico religioso. Ahora imagínense le están dando la oportunidad de oro a Pablo háblanos de lo que tú crees que ustedes creen que Pablo va a hacer. Pablo no desperdició la oportunidad dice entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos. El punto aquí Pablo estaba halagándolos o que estaba haciendo él aquí. Pero le estaba diciendo ustedes son religiosos yo me voy de aquí yo no tengo nada que hablar con ustedes. No, eso no fue lo que él hizo. Los identifica como religiosos y ahora que comienza el asunto. Y él dice porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Oye que interesante ustedes son tan, tan, tan religiosos que adoran tantos, tantos dioses para que no se le quede ninguno adoran al Dios no conocido el que nadie puede conocer. Dice óyeme y qué casualidad al que vosotros adoráis pues sin conocerle ese es el que yo les anuncio. Ese que ustedes no conocen oye ese es el que yo conozco y yo le quiero hablar a ustedes de eso. Como ustedes no saben de él déjenme hablarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ellos adoraban tantos ídolos pero era diferente lo que Pablo estaba diciendo. El Dios de quien yo estoy hablando fue el que nos hizo a todos él es el que le da la vida a todos él no está hablando de los otros ¿verdad? de los otros ídolos de los otros dioses pero está diciendo algo los otros dioses están muertos y no dan vida a nadie ¿verdad? y dice y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos los límites de su habitación él es el que le da la vida a las personas y sabe hasta qué día van a vivir sobre la tierra para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros él está diciendo nosotros todos estamos viviendo en presencia de Dios ese Dios que ustedes no conocen y que adoran sin conocerle ese Dios nos hizo y nos da ahora la oportunidad de encontrarle a él estamos cerca de él porque vivimos en su presencia sus ojos están contemplando a todo el que habita sobre la faz de la tierra entonces ¿qué debemos hacer? dicen buscarle pero palpando ¿por qué palpando? dicen porque están ciegos los habitantes de la tierra son como ciegos son religiosos pero dice Pablo son como ciegos que necesitan buscar a Dios palpando usted ha estado en un lugar completamente oscuro que usted tiene que guiarse por las manos para no o con los pies para no chocar algo usted va moviendo los pies y tocando la pared para no caerse para no tropezar el mundo espiritual es así para los hombres estamos a ciegas la escritura dice que el hombre sin Dios está ciego y Dios necesita abrir los ojos Pablo les está diciendo ciegos pero de una manera que no les ofenda tan directamente pero les está diciendo ciegos les está diciendo que no tienen a Dios y por eso tienen que buscarle porque no lo tienen y dice no está lejos dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos y le cita aún de su propia gente entonces siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres aquí viene y ya empieza a decirles no es un ídolo no es un Dios aquello que nosotros podemos fabricar aún sean los materiales más valiosos que haya sobre la tierra pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ¿cómo? ignorancia ¿cómo fue que le llamó? ignorantes wow ignorantes ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos juicio arrepentimiento resurrección está hablando Pablo pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban otros decían ya te iremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de en medio de ellos más algunos creyeron juntándose con él etcétera etcétera pero ven ustedes lo que está pasando aquí aquí un grupo de religiosos que tienen mucho interés en religión eran tan religiosos que tenían un ídolo para cada cosa y hasta podían oír gustosamente a un predicador de un dios nuevo que ellos no tenían y le escuchan y le escuchan hasta que llega un momento que la propia religión de esa audiencia se constituye un obstáculo para oír para salvación cuando Pablo les presenta que ese dios les manda al arrepentimiento hasta ahí llegó la audiencia ahí es cuando las personas dicen pero yo no tengo de que arrepentirme y desde que una persona expresa eso está evidenciando que no conoce al dios del evangelio de la gracia de jesucristo porque dios nos manda como dice Pablo a todos al arrepentimiento el vino cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y si el va a salvar solamente a los que se arrepientan como enseña nuestro señor en lucas capítulo 13 cuando hablaba de aquellos que le habían ocurrido desgracias y le preguntaban a cristo sobre ellos cristo dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente en otras palabras si no es con arrepentimiento nadie se salva entonces ahora citemos otra vez lo que la gente dice yo no tengo nada de que arrepentirme si no os arrepentís pereceréis yo no tengo nada de que arrepentirme perecerás si no te arrepientes perecerás la religión se convierte en un obstáculo para nosotros recibir la salvación que cristo nos brinda pablo les está planteando aquí la oportunidad de oro y oyeron acerca del arrepentimiento del juicio y dijeron hasta aquí llegamos cuando la religión se constituye en un obstáculo para la salvación en los individuos que terrible la religión misma les aleja y les aparta de dios eternamente y para siempre y yo no estoy en contra de que una persona sea religiosa per se porque hay beneficios colaterales podemos así llamar de que la persona sea religiosa si una persona tiene cierto temor de dios aunque no sea creyente va a abstenerse de hacer cosas malas verdad que si y eso son algo positivo un pueblo no se entregará a miles de cosas que hacen el hecho de que un pueblo deje de ser caníbal por entender religión eso es bueno a lo mejor no son cristianos pero no se están comiendo unos con otros ustedes recordarán a lo mejor han oído la historia de aquella aquella persona que que estaba venía de una tribu y estaba leyendo la biblia y alguien le dijo y todavía ustedes están leyendo ese libro nosotros ya estamos más avanzados ya nosotros hemos superado esa etapa para estar leyendo ese libro dice que el 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 indígena le dijo bueno da gracias a Dios porque si no fuera por ese libro hace rato que no estuviera aquí puede ser que la religión nos ayude a comportarnos decentemente y que podamos convivir pero no necesariamente eso nos lleva a Dios no necesariamente eso nos da la salvación puede ser que una persona tenga una habilidad social mejor por ser religioso pero no necesariamente eso te hace cristiano esos alemanes podían hablar podían hablar inglés y lo podían hablar sin acento pero no eran aliados no eran soldados norteamericanos no es el nombre de religioso lo que nos salva es el ser cristianos Pablo no dijo Pablo no dijo a los atenienses que sus dioses no eran otra cosa que manifestaciones distintas del Dios vivo y verdadero como muchas personas dicen hoy es que cada quien tiene creen el mismo Dios el único Dios pero tiene otras concepciones distintas de ese Dios verdadero cada quien por su camino llega al único Dios y así pues los maometanos sirven a Dios al Dios verdadero de una forma y así los budistas etcétera Pablo le está diciendo no, no es así el Dios verdadero llama no importa la religión que tú tengas a que te arrepientas incluyendo a muchos evangélicos que tienen el evangelio por religión no por Cristo pero Pablo fue muy sabio en la manera como los abordó como les dijo óyame el Dios que yo creo es ese que ustedes adoran sin conocer que sabio fue él obviamente después él aterrizó él no se quedó dejando una imagen dudosa de que era lo que Pablo predicaba y por eso después no quisieron seguirle oyendo en otras palabras sí debemos tener cierto tacto debemos tener sabiduría en la presentación que tengamos en nuestro contacto con los incrédulos pero no podemos ser demasiado vagos en la manera en que dejamos la idea el concepto de la salvación porque si no en qué va a terminar creyendo la gente no van a creer para salvación él dijo Dios es creador y juez y como juez le daremos cuenta si no nos arrepentimos de nuestros pecados el arrepentimiento es crucial les está diciendo él el mundo no se hizo solo y ese que hizo el mundo te juzgará a ti porque nuestra vida depende de él búscale aunque sea palpando porque no está lejos de ti qué forma de predicar el evangelio a religiosos a religiosos Pablo no justificó cosas sencillamente para caer en gracia con las personas él los llamó idolatras él no excusó la idolatría él no dijo si eso es una vía para que los ignorantes conozcan a Dios para que los que tienen falta de educación usamos las imágenes para que conozcan a Dios no la cultura del momento no debía regir la teología del apóstol Pablo la cultura del momento no debe regir nuestra teología tampoco al tratar un punto como ese muchos religiosos brincan si llegamos a decir algo que en su mente ofende a la virgen nosotros creemos que María fue una gran mujer y la Biblia la honra la llama bienaventurada pero dice que esa misma Biblia que son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios si la guardan no deshonramos a María la honramos pero justo como la Biblia la honra no atribuyéndole lo que no está en la palabra de Dios pero fíjense hay personas que desde que mencionan el tema María por ejemplo reaccionan empiezan allá a obstaculizar lo que están escuchando del mensaje del evangelio y si hay alguien aquí sentado yo le pediría que me escuchara hasta el final que no cierre el corazón porque precisamente mi punto es como la religión se puede constituir en el obstáculo mismo para que una persona encuentre la salvación pero la salvación a la manera de Dios el peligro del celo religioso irracional y para mostrarles algo del peligro del celo religioso irracional quisiera que ustedes vayan a dos capítulos más adelante a Hechos capítulo 19 Hechos capítulo 19 en el versículo 23 nos trasladamos a otra ciudad en este caso a la ciudad de Éfeso y allí está Pablo una vez más aprovechando otra oportunidad para predicar y dice versículo 23 hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino el camino es la salvación presentada a través de Cristo porque un platero llamado Demetrio platero porque hacía figuras de plata que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza porque ellos eran padres de familia pero veis oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos ¿Ustedes imagínense no va a caer el negocio? Si ahora se desacreditan esos templecillos de plata que nosotros hacemos y no lo vamos a poder vender la gente no lo va a poder comprar ¿Ustedes saben la gente que tiene figuritas que creen cosas que por tenerla cerca no le cree que no le va a pasar nada y cuelga objetos y creen eso de verdad que están protegidos por esos objetos ahora hay alguien que siempre que los fabrican y los venden no los regalan los venden y entonces dice él no solamente el peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse versículo 27 sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda hace y el mundo entero cuando niños nosotros cuando queríamos decir que algo que estaban diciendo la verdad estornudábamos haciendo embuste pero dice el mundo entero adora a esa diosa dice cuando oyeron estas cosas los religiosos oigan la reacción estas son personas con gran celo religioso y cuando este hombre le dice esto lo que estaba en peligro dice que se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes dianas de los efesios parecido a lo que muchos musulmanes hacen hoy en día cuando hay algo que les afecta en su celo empiezan a decir que alá es grande como que lo digan mucho hace que alá sea grande hermanos nosotros cantamos y decimos que nuestro Dios es grande pero no son nuestros cánticos que lo hacen grande él es grande y aunque no haya nadie que le cante piedras se levantarán para proclamar la grandeza pero no en el ser religioso el religioso tiene que hacer grande a su Dios y mantener su grandeza y la ciudad se llenó de confusión y arrebataron a Gallo y Aristarco Macedonio compañero de Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no lo dejaron para que no acaben con él dice también algunos de las autoridades de Asia que eran de los amigos le enviaron un recado diciéndole Pablo ni vaya por ahí ni te aparezca por ahí versículo 32 oigan que interesante esto la muestra del celo religioso unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían porque se habían reunido eso está pasando ahí increíble y sacaron dentro de la multitud a Alejandro empujándole a los judíos entonces Alejandro pedido silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi por dos horas grandes diálogos de los efecios señores dos horas cuántos minutos llevamos nosotros aquí cuenten dos horas gritando grandes diálogos de los efecios grandes diálogos de los efecios eso es celo celo religioso eran muy religiosos tú nunca boceado por 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 ni siquiera por el dios verdadero dos horas así celo religioso entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud después de dos horas dijo varones efecios quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efecios es guardiana del templo de la gran diosa diana y ahora oigan esto y de la imagen venida de júpiter ya que ellos tenían el templo un templo especial ellos tenían el privilegio de tener el templo de la diosa diana y una imagen que había venido de el planeta júpiter nada más y nada menos ahora yo no sé por qué ustedes se ríen porque oigan lo que después dice puesto que esto no puede contradecirse y es necesario que se apacigüe y que nada haga precipitadamente es lo que está diciendo nada más a un loco se le ocurre cuestionar que esa piedra cayó de júpiter hermanos nos reímos pero es triste para que ustedes vean a dónde puede llevar el celo religioso a una persona a creer semejante cosa ustedes saben las ideas que hay diseminadas en nuestro mundo hoy en día por eso dicen que hoy que todas las grandes religiones salen de california porque allí salen todas las ideas habidas y por haber pero también me he enterado ahora que hay tantos creyentes en china como la gran cantidad de herejías y falsas doctrinas se están levantando desde la misma china y cuantos seguidores tienen porque hay tantos chinos pero las ideas más inverosímiles se levantan y siempre tienen seguidores y así Pablo está ministrando estos celosos religiosos religiosos pero llenos de confusión estos son hechos innegables dice la Biblia las Américas esta piedra llegó de Júpiter como alguien osa cuestionar lo que nosotros creemos y al final del mensaje a los atenienses por eso Pablo les dijo ustedes tienen que arrepentirse y ustedes saben que significa el arrepentimiento es media vuelta media vuelta no solamente a nuestra manera de pensar con respecto a Dios lo que Dios piensa acerca de nosotros del pecado de la salvación de la vida eterna media vuelta en la atadura de nuestras emociones hacia el pecado media vuelta en nuestra voluntad de nosotros querer hacer nuestros deseos para venir a hacer la voluntad de Dios media vuelta y ahí es que las personas se ofenden tú tienes que abandonar tus caminos eso es lo de ustedes que ustedes creen que son mejores no no somos mejores quizás somos peores que tú pero nos arrepentimos de nuestro pecado precisamente nos arrepentimos porque no estábamos orgullosos de la vida que teníamos como no nos enorgullecemos de cosas que todavía pasan en nuestra vida y por eso tenemos que arrepentirnos delante de Dios pero cuando tú dices yo no tengo nada de que arrepentirme tú no estás comprendiendo el mensaje de Dios la religión de Dios tú no estás comprendiendo la misión de Jesucristo Cristo vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido la religión de Dios es una religión de perdidos encontrados de muertos a quienes Dios dio vida manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan no importa de qué nacionalidad sea hay personas que han cuestionado el que se envíen misioneros de un país a otro porque eso es un genocidio cultural entonces nosotros venimos extranjeros a cambiar las costumbres de otros países y quién le dijo ustedes que los otros están mal genocidio cultural o sea que debimos haber dejado a los hindúes quemando a las esposas de los hombres que se morían porque eso fue el escenario que encontró Guillermo Caray no fue y una de las grandes contribuciones que Caray hizo en la India entre otras cosas ellos dicen no llévenle avance científico llévenle agua a los pueblos que no tienen agua lleven salud a los pueblos que tienen problemas de salud pero no les lleven el evangelio eso es genocidio cultural pero lo que vemos a Pablo hacer es totalmente lo contrario Pablo está penetrando estas culturas Pablo está llevando el evangelio de Cristo le está diciendo ustedes tienen que cambiar arrepentidos a dónde llevaría el orgullo religioso de esos pueblos si dicen nosotros ustedes no tienen derecho a predicarnos que debemos cambiar nuestro estilo de vida y nuestra religión entonces se quedarían como son y se perderían porque si no os arrepentís todos pereceréis no hay cambio no hay salvación no hay arrepentimiento no hay fe no hay salvación y Pablo lo sabía y por eso él predicó el evangelio con tanto celo y con tanto fervor y por eso los misioneros sacrifican sus vidas y sus familias en muchos sentidos para ello llevar el evangelio para que la persona pasen en este mundo de muerte a vida y no se pierdan eternamente en el infierno entonces hay que predicar el evangelio a los religiosos para que crean en Jesucristo y no meramente en religión Atenas era la capital cultural del mundo pero eso no les hacía culturalmente correctos tenían que arrepentirse de manera que hacemos la pregunta es correcto evangelizar a un religioso respuesta absolutamente correcto hermanos debemos tener sabiduría pedirle a Dios que nos ayude a tener los contactos las palabras adecuadas para poder compartir el evangelio pero hermanos a final de cuentas tendremos que decir a los pecadores que son pecadores y que tienen que arrepentirse de sus pecados nos pide la palabra de Dios que respetemos las creencias de los demás hasta el punto de no hablarles de la fe bíblica tú me respetas yo respeto tú me respetas tus ideas yo respeto mis ideas a veces entramos en un asunto de nomenclatura pero yo estoy llamado a respetar todas las ideas que hay allá afuera yo puedo respetar a las personas pero respetar esas ideas Dios no me llama eso que hizo Jesús porque se encontró con tantos problemas con los fariseos porque ellos respondieron reaccionaron en su religión con más celo preservando su religión preservando su orgullo no dando su brazo a torcer antes que abrazar las enseñanzas del único que podía salvar sus almas y por eso mataron a Cristo hasta donde puede llegar el celo religioso que puede llevarles a matar a las personas que le predican el verdadero evangelio a nombre de Dios matan a los religiosos verdaderos la religión de Dios entonces la Biblia plantea tal cosa como la evangelización de los religiosos lo vemos en las páginas de las escrituras sobre todo en el Nuevo Testamento muy claramente presentado porque lo importante es ir a Cristo lo importante es vivir en pos de Cristo podemos hacer a alguien religioso pero eso no necesariamente le lleva a la salvación no nos conformemos con convertir a alguien en religioso la misión de Pablo no era sencillamente hacer que las personas se sintieran bien como religiosos cuando él da su testimonio en Hechos capítulo 26 él describe cuál era su misión la misión que Dios le encargó y Dios le encargó abrir los ojos de las personas para que se convirtieran de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados y dice eso fue lo que yo comencé a hacer a predicar este evangelio y haciendo esto pidiendo a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios por eso ahora me intentan matarme Hechos capítulo 26 versículo 18 al 21 yo necesito mi misión es ir y abrir los ojos de las personas para que vean a Cristo no importa si son religiosos ellos tienen que tener sus ojos abiertos para ver a Jesús y ver la salvación como la Biblia la plantea ahora ¿por qué se ofenden los religiosos cuando se les anuncia el mensaje de salvación de las escrituras? hoy en día vivimos en momentos donde las personas no son tolerantes con ideas contrarias supuestamente llaman a todo el mundo a ser tolerantes pero son intolerantes si hay alguien que le lleva la contraria hasta ahí llegaron bueno es interesante en Hechos capítulo 5 dice Pedro el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que le obedecen y hasta ahí todo iba bien ahora dicen Hechos 5.33 cuando ellos oyeron esto se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos wow ellos pueden oír y mientras las cosas no les toquen el corazón alguna fibra interna de algo que les gusta uno de sus ídolos personales todo muy bien pero desde que le mencionan algo que les afecta el tema del arrepentimiento otra vez el tema del perdón de pecados pero de que tengo yo que arrepentirme y que es lo que me tienen que perdonar a mi yo soy una persona buena porque es lo único que tiene varias sucursales con algunas mujeres por ahí pero lo he lo he lo he hecho también que ni mi mujer se ha dado cuenta yo no tengo que arrepentirme porque yo ni robo a nadie no mato a nadie alguna vez que me paso de trago y digo alguna cosa que no debo decir y las personas lo dicen como con una naturalidad como que Dios tiene que estar de acuerdo con ellos el cielo tiene que estar de acuerdo con ellos cuando él se presenta delante de Dios Dios tiene que entrar en razón y recibir la excusa que él le está dando amigo cuando tú llegues a la presencia de Dios en el día del juicio no te preocupes por qué tú vas a decir a Dios para convencerle porque nadie va a convencer a Dios de lo contrario él tiene la verdad desde la eternidad hasta la eternidad el tiempo de la oportunidad es aquí para tú ahora recibir la mente de Dios y hacer la tuya porque en aquel día será demasiado tarde arrepiéntete pero ese fue el tema que no le gustó el arrepentimiento y se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos cuánto se ofende cuando le dice un religioso que debe de cambiar en algunas cosas luego viene Esteban y ocurre lo mismo en Hechos capítulo 7 dice en Hechos 7 54 que al oír esto al oír el mensaje de Esteban se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él oigan eso profundamente no te acepto estoy ofendido y yo recuerdo conversaciones con amigos con familiares que todo iba bien hasta que decíamos algo donde sus convicciones eran contrarias a la palabra de Dios y a partir de ahí se sienten realmente ofendidos pero una ofensa que cruce y raya como decimos cuando la religión se convierte en un obstáculo para la salvación y personas tan orgullosas que no dan su brazo a torcer prefieren morirse con sus convicciones antes que decir de verdad yo estoy equivocado me arrepiento para ir al cielo prefieren morirse en esa condición y no dar su brazo a torcer e irse al infierno que triste que triste el mismo Pablo fue un perseguidor de los cristianos recuerdan y el dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 que el daba gracias a Dios que le fortaleció en Cristo Jesús porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad el mismo dice yo era un ignorante ahora Pablo era un doctor de la ley Pablo era un conocedor de la ley el era muy celoso en la religión judía Pablo no era un cualquiera pero el dice yo hice todo eso en ignorancia yo era un ignorante y ni aun cuando Pablo venía y hablaba con ellos entendían el razonamiento porque sus ojos estaban cerrados y su misión era abrir ojos a ciegos entonces luego el mismo Pablo fue perseguido el que era un perseguidor entonces el mismo fue perseguido en Hechos capítulo 13 versículo 44 como hacía Pablo siempre se reúne en una ciudad hablaba del evangelio dice que el se sentó allí y se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero dice el versículo 45 de Hechos 13 pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando oigan eso blasfemaban contra Dios por contradecir al apóstol Pablo contradecían a Pablo lleno de celos no podían dar su brazo a torcer no podían decir oye Pablo tienes razón estamos equivocados no el orgullo ciega el orgullo ciega para no ver la verdad wow y lo que Pablo les dice ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna versículo 46 dice Pablo y Bernabé entonces hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles ustedes saben porque el evangelio llegó a la república dominicana porque los judíos no se consideraron dignos de la vida eterna y Pablo se fue a Europa predicó allá el evangelio y de Europa ha llegado aquí el evangelio a nuestros lugares la misericordia de Dios la misericordia de Dios pero por diversas razones las personas reciben como una amenaza cuando su cimiento de su religión son conmovidos pero hermanos amigos no es el mayor privilegio poder conocer cuando nosotros estamos equivocados ustedes se imaginan que nosotros estuviéramos todavía convencidos de que el mundo gira alrededor de la tierra no, no, no el mundo gira alrededor de la tierra los religiosos ni eso querían entender ni eso querían entender que es la tierra la que gira alrededor del sol porque eso teológicamente hablamos cuidado con el celo religioso infundado el hecho de tu ser religioso no te hace estar cerca de Dios necesariamente en muchas ocasiones la religión lo que hace es alejarte de Dios alejarte de Dios las personas tienen miedo a abandonar sus tradiciones las personas tienen miedo a las repercusiones familiares por eso Cristo habló muy claramente y se refirió a ese problema en Mateo capítulo 10 cuando dice que hay personas que aman a sus familiares más que a Cristo y dice Cristo entonces no son dignos de mí no son dignos de mí temen la opinión de sus amigos y hay jóvenes que no se atreven a confesar a Cristo por temor de la opinión de sus amigos y ahora que van a decir de mí como me van a tratar por eso Cristo dice que el que se avergonzara de mí y de mi palabra en esta generación yo me voy a avergonzar de él en el día del juicio se avergonzara Cristo de ti es muy conocido el caso de Juan capítulo 3 el caso de Nicodemo cuál es el tema de Juan capítulo 3 el nuevo nacimiento cuando Cristo le dice a Nicodemo de cierto de cierto te digo pues es necesario nacer de nuevo el que no nace de nuevo no puede entrar no puede ver el reino de Dios no puede ahora Cristo le está diciendo como una verdad básica fundamental eso es una declaración fundamental para entrar al cielo hay que nacer de nuevo y luego Nicodemo le habla a Cristo como alguien que como si estuviera escuchando eso por primera vez cuando aún en el antiguo testamento se hablaba de esa verdad de la regeneración y Cristo le dice eres tu maestro en Israel y no sabes eso que era lo que entonces Nicodemo le estaba enseñando a la gente y así hay millones de personas siguiendo enseñanzas contrarias a las escrituras sencillamente porque no van a la Biblia a encontrar a conocer cuál es la voluntad de Dios los fariseos estaban seguros de que estaban en bien con Dios en base a su a su nacionalidad en base a su actuación su conducta ellos se sacrificaban tanto tomaban tantas medidas para obedecer la ley que ellos de seguro se sentían que Dios tenía que estar contentos con ellos y por si acaso para no desobedecer la ley de Dios se inventaron cientos de leyes para poder proteger esa obediencia y le añadían a la palabra de Dios por si acaso no el ser religioso no nos acerca a Dios por eso Pablo les dijo observo que soy muy religioso pero le predicó el evangelio oye pero wow wow ustedes tienen cuantos ídolos parece que el que más tiene es el que más creyente pero tienen que arrepentirse entonces que actitud me pregunto que actitud debe tener un religioso noble y aquí hay una diferencia entre un religioso noble y quien no lo es podemos hablar de religiosos nobles yo creo que si yo creo que si en el mismo capítulo 17 de hechos se habla de los creyentes de Berea Pablo sale de Tesalónica y va a Berea y dice en Hechos 17 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así que está pasando aquí hacen una comparación entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea el texto no está hablando de personas que ya habían creído eran judíos incrédulos está hablando de la actitud que judíos tenían de comparar todo lo que ellos recibían con la palabra de Dios estos judíos de Berea oían a Pablo hablar y chequeaban comparaban con las escrituras y a diferencia de los que creen ciertas cosas porque simplemente su iglesia los enseña estas personas estaban dispuestos a estudiar y a revisar los escritos del antiguo testamento para ver si Pablo estaba hablando verdad y saben lo que pasó esa actitud salvó a muchos dice el versículo 12 así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres oigan lo que pasó en Tesalónica Pablo tiene que salir corriendo los judíos los atacaron los perseguieron llega a Berea y los de Berea estaban dispuestos a escuchar pero no solo escuchar porque los de Atenas también escucharon sino a escudriñar y comparar oír a Pablo y decir ah pero mira esto es verdad eso está ahí en la Biblia ah pero eso es lo que dice el profeta fueron llevados a la escritura a examinar sus creencias una persona religiosa no necesariamente tiene la actitud noble de examinar lo que cree a la luz de las escrituras y yo te pregunto tú tienes esa actitud o tú reaccionas y brincas inmediatamente cuando algo es contrario a lo que tú has creído quizás toda la vida lo que has recibido como tradición familiar y brincas o eres movido a ver en las escrituras lo que Dios tiene que decir al respecto tienes tú esa actitud noble de la que habla este pasaje o te aferras a tus tradiciones los de tesalónica sencillamente no querían oír por celos no querían ni siquiera sopesar lo que Pablo estaba diciendo tenían miedo de perder sus adeptos en el contexto no, no, no vamos a perder los adeptos el interés no era salvación el interés era mantener el estado de su religión ¿cuál es tu interés? porque si tu interés es mantener el estado de tu religión no oigas nada más pero si tu interés es salvación oye la palabra de Dios a lo mejor eres una persona devota a un santo a una virgen quien sabe estás tú dispuesto a revisar lo que la Biblia dice al respecto o te arriesgarás a pesar de una eternidad que puede estar frente a ti sin Jesucristo sin saber lo que Dios piensa al respecto que riesgo tan grande tú arriesgarías todas tus posesiones y las llevarías a un casino a jugarlo en una sola noche para perderlo todas tus posesiones en una sola noche pero sin embargo arriesgas tu eternidad por creencia que tú no estás dispuesto a corroborar con las escrituras sepa pues ciertísimamente decía el apóstol Pedro sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Hechos 2.36 que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo eran los que habían crucificado a Cristo y Pedro les habló cara a cara y les dijo ese Cristo que ustedes mataron ese fue exaltado por Dios el Padre ¿saben lo que pasó? dice el texto que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro al oír eso ¿qué haremos? ¿hay algún remedio para nosotros? que somos culpables de haber matado a Cristo y Pedro les dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo arrepiéntanse esa es la solución ¿qué pecado tan grave? mataron a Cristo desecharon al Hijo de Dios pero había remedio y muchos de los que comenzaron la iglesia en Jerusalén fueron precisamente muchos de los matadores del Mesías que glorioso Dios mostrándole compasión y perdón para viles pecadores porque lo importante no era mantener la religión lo importante era la salvación de sus almas el perdón de sus pecados y entonces dice sed salvo de esta perversa generación dice que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas religiosos quien sabe cuantos años tenían viviendo en su religión y en un instante Jesucristo les dio la salvación porque lo más importante no es ser religiosos lo más importante es tener a Dios en el corazón lo más importante es creer en Cristo lo más importante es arrepentirnos de nuestro pecado lo más importante es tener el perdón de todo nuestro pecado por aquel que algún día nos va a juzgar cuál es tu condición estás tú estás tú tan aferrado a tus creencias y tus convicciones que no quieres dar tu brazo a torcer y vale la pena perderte eternamente y para siempre sencillamente para tú dar la imagen de que tú eres alguien que no cede si muchos se han ido al infierno porque no ceden y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento pero tú que todavía estás aquí entre los vivos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no te defiendas tanto y asume la realidad de que tú has pecado como yo y todos hemos pecado contra un Dios santo hemos ofendido su nombre hemos tomado con ligereza lo que para él es glorioso y precioso sobre todo a su hijo Jesucristo y si tú has sido uno de esos que por así decirlo adoras viéndote en un espejo te adoras a ti mismo te añoñas a ti mismo te cuidas a ti mismo tomas las decisiones para ti mismo tus beneficios son para ti y Cristo te llama hoy a arrepentirte Cristo te llama hoy a que tú le confieses a él creas en él de todo corazón y descanses en Cristo venid a mí decía Cristo todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Cristo te puede dar la vida eterna la que hoy tú necesitas y la que de verdad si la quieres nunca perderás que sencillo suena no pero porque somos tan tercos por eso el salmista David decía de como algunos son como mulos son como los asnos que no doblamos el cuello somos tercos arrepiéntete de tus pecados humillate delante de Dios reconoceré a él en la majestad que él tiene ni tú en tu pequeñez admite que has ofendido a un Dios santo y dice él que él tiene sus brazos amplios para perdonar para recibirte para hoy mismo darte la vida eterna o que hoy sea un día de salvación día de salvación gloriosa no importa la religión que tú tengas no importa cuántos años tú hayas tenido ablegando cuántas ideas hoy puede ser el inicio de una eternidad gloriosa en la presencia de Dios abre tus oídos a Dios abre tus oídos a su palabra pide a él que tenga compasión misericordia de ti y créeme no te arrepentirás vamos a orar padre te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir el evangelio de Jesucristo sella Señor tu palabra en todos nuestros corazones permítenos oh Dios ser más que religiosos seguidores del Dios vivo y verdadero creyentes en el único Mesías y Salvador nuestro Señor Jesucristo gracias por tu palabra y gracias por el amor mostrado para con nosotros en darnos de tu verdad en el nombre de Cristo amén